Para los comerciantes del municipio de Zapotlanejo, el COVID-19 ha generado estragos significativos en sus ventas, pues aseguran a uno recuperar, sin embargo, han buscado estrategias para vender la ropa. Al principio fue muy difícil porque pues duramos cerrados como tres meses y medio, entonces las ventas fue un caos, entonces todo se volvió muy mal, pero poco a poco implementamos más lo de las redes sociales y se fue mejorando muchísimo más. Señalan que esperan empiece a haber más gente, aunque durante los fines de semana el aforo está a un 50%. Van dos fines de semana que ya empieza a haber un poquito más de gente los domingos. Aunque las calles lucen semivacías, no pierden los ánimos y confían los comerciantes en que la situación puede mejorar en las próximas semanas. Esperamos que sí porque pues la mayoría del pueblo que se mantiene de esto y sobrevivimos de esto, estamos totalmente esperanzados a que se venga más gente y se... Carla Sauceda, Azteca Noticias.